Hola, yo soy Luna y esto es Pugs Moon. ¡Bienvenidos! Hoy os traigo mi top 10 de mejores lecturas del 2021. Que me ha costado un montón, porque tengo... Lo he mirado en Udrea, por supuesto. Tengo 23 libros con un total de 5 estrellas. ¿23 libros? O sea, me ha costado hacer este año el top 10. Siempre me cuesta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos, vamos a ello y ya está. Ojo, no está ordenado de ningún modo. Es aleatorio. Los únicos que están ordenados en top, digamos, son los tres últimos. El resto, aleatorio. Voy a empezar por tres libros que no solo me ha gustado su escritura, su literatura, su pluma, sino también es que son bonitos. Bonitos de verdad. Vamos a empezar por Bambi. Bambi, bueno, es... Me impresionó muchísimo. No me esperaba que Bambi me fuera a gustar tanto. Y no es que solo fuera un libro precioso, sino es que además está ilustrado por Benjamin Lacombe y es que en general es precioso. O sea, qué bonitas ilustraciones. Qué bonito... Por cierto, es de Félix Salten. Bambi, es de Félix Salten. Qué bonito. Es un cuento naturalista sobre la supervivencia de los animalitos en el bosque. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, por Dios, qué bonito, qué bonita edición. Haceros con Bambi. Hay que leer Bambi. Punto. No os quedéis con la película de Disney. Hay que leer Bambi. Y otro así, con unas ilustraciones que son una pasada, es El lenguaje de las espinas, de la ley Bardugo, y ilustrado por Sarah Kipping. Me gustó muchísimo. Es uno de los primeros libros que me leí en el año, me lo leí en enero, pero, pero, una verdadera pasada. Como las ilustraciones van acompañando al texto, que son cuentos versionados para encajar en el mundo grisa, que por cierto, una maravilla de cuentos, merece muchísimo la pena. Pues tampoco puedo enseñar mucho porque cuenta cosas del cuento, entonces muchas veces, pues, a lo mejor reviento, pero bueno, así todo el rato. Y la idea es que el marco va creciendo, va creciendo según la historia, hasta llegar a una ilustración, una ilustración completa, que es el final de hoy. Es una pasada. Creo que eran cinco o seis cuentos, no me acuerdo muy bien ahora, pero al cual más bonito. Y hay uno que es de una sirenita, y otro que es ilustrado, aunque no es ilustrado, porque lo que tiene son fotografías, y me encantó. También me lo leí en enero, creo que fue. Fue El cristal oscuro, la era de la resistencia, la creación del épico regreso atrás, que es, digamos, el libro making of de la serie de El cristal oscuro, que ya está cancelada, pero yo sigo enamorada de ella, y soy fiel. Y bueno, también es verdad que yo soy fiel a Jim Henson. O sea, todo, todo lo que hacen, me maravilla. Desde siempre, desde los Muppets, hasta ahora, siempre me han gustado. Y bueno, pues nada, El cristal oscuro, espero subiros, por cierto, unos cortos con el interior del libro, para que lo veáis bien, porque es impresionante. Pues hay diseños para la serie, creados, por supuesto, con el diseñador del cristal oscuro, el... Ahora no me sale. Froot. Me salió. Más. Diseños, fotografías, fotografías del making of, de ellos moviendo los muñequetes, todos los secretos de la serie, cómo está hecha, qué gente grande hay en esa serie. O sea, gente, todos, desde los cámaras, el director, todos involucrados, todos haciendo lo mejor de sí, sacando una serie difícil adelante, y me da mucha, mucha, mucha pena que se haya cancelado. Pero bueno, como siempre, todas las series que me gustan se cancelan. Por eso no soy tanto de series, yo creo. Bueno, el caso es que si os gusta El cristal oscuro, la serie, este libro es una pasada. Muchas, muchas, se dicen muchas cosas de la serie. Sobre todo se gusta los making of, cómo están hechas las películas, cómo están hechas las series. Este es una maravilla del copón. Por cierto, curiosidad. El chaval dentro del laberinto, o sea, el bebé, a lo mejor ya lo sabéis, ahora es un marionetista principales. Y trabaja en el cristal oscuro. Y está con sus papis y su mami. Me gusta el concepto que tiene la, o que tuvo, yo no sé si ahora seguirá, supongo que sí. Es el de coger gente creativa que da lo máximo de sí. Pero creatividad, ante todo creatividad, que no le dé miedo explotar. Sacar de donde sea y crearle. Otro que está en mi top es John Muere al final de David Wong, que llegó en el momento justo, me dio la felicidad, me lo pasé genial, me reí, me emocioné, me encanta. Es un libro de amigos, de colegueo, de tíos, que me hizo reír montón con monstruos, seres extraños, que están ahí dando la tabarra a la gente normal. Muy buen libro. Me ha gustado mucho y soy muy feliz de tenerlo. Renegados, de la Marisa Meijer, sobre todo, los que más me gustaron fue el primero y el tercero, que tienen ambos cinco estrellas. Me gustó muchísimo. Nova, que es su protagonista, me enamoró desde el principio y yo era fiel a ella. Muy atrapante, con un mundo en el que está dividido como en dos facciones, unos son los villanos y otros son los héroes, pero bueno, es que no todo es tan fácil. Y son, bueno, los héroes son superhéroes y los villanos son esas personas que no están de acuerdo al sistema establecido por los superhéroes y quieren otra cosa. Buena o mala? Eso, pues la historia lo dirá. A mí me gustó mucho. Me atrapó mucho y me lo pasé genial. Ahora vamos con romántica, porque me da la vida. Julia Quinn. Y a ver, y me ha costado mucho. De hecho, al principio había más de los Brigerton en este top, pero al final se ha quedado en uno. y es Por un beso, el séptimo de la saga de los Brigerton. Y me ha costado mucho porque hay muchos que me gustan, ¿vale? Pero como representación está Por un beso, porque fue el libro con el que mejor me lo pasé. Mentira, me lo pasé muy bien con muchos, pero había que elegir y ya está. Y hoy me quedo con Por un beso. Esta es la historia de la más pequeña de los Brigerton. Se ha enamorado de un muchacho que, bueno, es un poquito libertino, es un poquito... que vive a su ritmo. Pero bueno, esta chica es muy inteligente y además sabe italiano. Este muchacho le va a pedir ayuda para que le traduzca unas cosas del italiano y pum, 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 pum. Además, me gusta mucho porque es... Para mí tiene mucho aventureo. Me gustó mucho los Brigerton. Me encantaron. Más romántica. Y ahora con Lisa Claypass. ¿Por qué no podía faltar Lisa Claypass? Por supuesto. Pero con La Antigua Magia, que no me lo esperaba. Y ha... Vamos, ha quitado a todas las Lisa Claypass, los rankings de las Lisa Claypass de este año se ha quedado La Antigua Magia. Me ha gustado muchísimo la historia de dos hermanas. Las dos con muchos problemillas y tendrán como invitados a unos americanos y uno de ellos es el antiguo palafrenero que tuvo un rollete con la hermana mayor. Y él no viene con buenas expectativas ahí. Él viene con venganza. Busca venganza. Pero esto es un libro romántico y esto es precioso. Me gustó muchísimo. Lo disfruté un montón. Vamos allá. Los tres últimos. Pues en el tercer puesto está Un cuento oscuro de Naomi Novik que me flipó. Me encanta el sistema de magia que usan. Me encanta el mundo. Me encanta el bosco oscuro. Me encantan los personajes. Me lo pasé muy bien con este libro y estoy deseando leer más cosas de la Naomi Novik. Lo leí al final de hecho se colaron dos libros de diciembre. De hecho los últimos libros que me leí fueron Naomi Novik y La Antigua Magia. Y los dos se han colado en la lista porque me tienen loquita. Para mí es una fantasía oscura con tintes de cuento. Tampoco es que sea muy oscura pero oscurilla es. Un reino está siendo atacado por unos seres bueno por unos seres no por un bosque entero un bosque negro un bosque maldito que consume la vida de las personas. Es genial. Y aquí en el segundo puesto está uno de mis amorcitos ¿Cómo no podría estar Honor entre ladrones? De Rachel Caine y Ana Aguirre. Te quiero Rachel Caine Honor entre ladrones. Esta trilogía los tres libros tienen cinco estrellas cada uno o sea me lo pasé con estos libros no sabe nadie lo bien que me lo pasé con estos libros. De lo mejor o sea ciencia ficción facilita estupenda de aventura de buenos personajes con un gran valor de la amistad un gran valor de la lucha de seguir adelante un precioso libro muy divertido que bien escriben estas dos mujeres que bien y estoy enamoradita de esta trilogía enamoradita y bueno ya llegamos al último el último es Spiderlike de Adrián Chaukowski que estoy enamorada de Adrián Chaukowski ya lo digo que bueno es Spiderlike Spiderlike es un libro de fantasía de fantasía épica de toda la vida en el cual un grupo de guerreros en los que están pues la clériga el mago el ladrón el guerrero la arquera bueno ah y un monstruo hay un monstruito entre ellos hay un hombre araña ahí lo dejo que buenos personajes la historia es sencilla la historia digamos es la lucha contra el mal camino del héroe es sencilla es cortito y es muy bueno o sea además en este libro se demuestra que usar todos los clichés del mundo puede dar un resultado buenísimo porque aquí están mezclados todos los clichés de fantasía que puede haber en una fantasía en un libro de fantasía épica de mazmorreo digamos pero bien bien hecho pero bien bien hecho de verdad es una pasada por favor leer Spiderlake si sobre todo os gusta la fantasía que bueno estoy deseando seguir leyendo a este hombre aunque creo que los siguientes que tiene no son ya de fantasía son de ciencia ficción pero me da igual porque va a ser una pasada o sea este tío es una pasada y bueno yo es que ya creo que os he hablado mucho de Spiderlake y más que os voy a hablar porque que va a estar en mi top de mejores lecturas de la vida y hasta aquí mi top 10 de los mejores libros del 2021 te iba a decir que son todos buenísimos a ver si están en mi top 10 pues son todos buenísimos ¿qué voy a decir? decidme abajo si os gustan estos libros si os lo habéis leído a lo mejor no os gusta pues me lo podéis decir nada muchas gracias por verme por estar ahí por darle a like por suscribiros y por estar suscritos y por aguantarme y todas esas cosas nos vemos en un próximo vídeo que por cierto el próximo vídeo va a ser de peores lecturas nos vemos hasta luego en un próximo vídeo